Hay veces que la gente nos juzga y nos señala de una manera que no podemos ni explicar Cómo se ponen a juzgar la gente que viene de barrio Eso lo veo incorrecto, lo hizo el diamante, baby Brasi Veo falsos y habladores que con la boca se creen hasta superhombres ¿Quién soy yo? ¿Quién seré? ¿Quién fui ayer? No lo sé, pero si me escuchas lo vas a saber Porque el infierno no es de dos y el cielo de Lucifer y acepto que hay cosas que aún no consigo entender Pero trato de no ser un ignorante, de observar y escuchar todo muy atentamente ¿Y para qué hablar y decir que ya me humillaron antes para que de mí tenga pena la gente? Jamás, pues tampoco quiero que me tenga miedo, ahora le doy preferencia al respeto por la paz Y que si tengo amigos que sean verdaderos, no que por la espalda de mí se pongan a hablar Ya me cansé de la pobreza que se ve allá en el horizonte De la gente que siempre quiere ser arrogante, de los que hablan de más Y se creen muy importantes, pues de esa yo la hice pa' callar Y ahora les pido el deseo de juzgarme Que si fumo, si me drogo, que si yo me pongo loco Que si robo por la forma en que me visto ¿Y qué pasó con los políticos de Corbatá y el Padre Obispo? Es que la gente anda ciega Y el peor ciego es aquel que no quiere ver Un niño negro con la ropa rota Y un triste semblante que raramente tiene que comer Al ver la raza de políticos cabrones Y después se preguntan por qué existen narcotraficantes Al ver el presidente sentado en un tono robando millones Y un niño en los brazos de una mujer en la calle Y se muere por el frío y por el hambre No hay quien aguante Hay gente que le gusta hablar de más Y solo me saben criticar Oye Que viven en su falsa realidad Y por mi color y mi tatuaje No sé qué le gusta No me mire los tatuajes No me venga a juzgar Usted no me conoce No me venga a criticar Porque vengo de la calle No me vas a aceptar Porque vengo del ambiente donde tú no estás Me crié con la pobreza y el estado mental A veces pienso tantas cosas que tengo que enfrentar Viendo a mi madre enferma pa' poder trabajar Que sabes tú de noche fría pa' poder no llorar Yo soy de carne y hueso como tú también No porque tenga la corbata no te caigo bien Más vale el corazón que un billete de cien Así que no me digas nada que le vaya muy bien Yo soy de carne y hueso como tú también No porque tenga la corbata no te caigo bien Más vale el corazón que un billete de cien Así que no me digas nada que le vaya muy bien No porque venga el barrio tú no me quieras aceptarme a mí No me señales Por mi vestimenta y como me veo pa' fe aquí Tranquilo que vengo de los lugares más humildes aquí Tranquilo para que en esto tú sabes que estoy aquí Hay gente que le gusta hablar de más Y solo me saben criticar Que viven y son falsa realidad Y por mi color y mis tatuajes ellos me quieren juzgar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!